Bienvenidos a este nuevo video de computación básica. En esta ocasión vamos a ver un tema referente al escritorio de Windows. Para este tema voy a mostrar unas imágenes de los diferentes escritorios de las versiones de Windows para que vean como han ido cambiando, pero quiero decirles que la esencia de cada elemento es la misma en todos o muy parecida. Primero veamos el escritorio de Windows XP y sus componentes principales. La imagen que vemos en toda la pantalla se le conoce como fondo de pantalla, papel tapiz o imagen del escritorio y se puede cambiar si queremos. Abajo a la izquierda vemos la palabra inicio en un cuadro con el icono de Windows. Este es el botón de inicio que contiene todas las opciones de la PC. La barra azul inferior es la barra de tareas. Es la parte donde veremos los programas o documentos activos sobre los que estemos trabajando. Vamos a ver ahora algunas cosas que se pueden hacer con la barra de tareas en el escritorio de Windows XP. Bien, aquí como podemos ver tengo tres documentos o programas abiertos. Aquí me dice el nombre de cada uno de ellos. Y todos se encuentran en forma minimizada. Para yo acceder a alguno de ellos simplemente pongo el mouse encima de alguno y le doy un clic. Vamos a abrir esta que es una página de internet. El título es Juegos en Línea Gratis. Le doy un clic y se abre la página. Aquí podemos ver todo el contenido de ella. Si yo quiero pasar a otro programa de los que tengo ahí abiertos en la barra de tareas, simplemente me posiciono sobre él y le doy un clic. Por ejemplo este, que es el ejemplo que habíamos hecho anterior, que es una nota que le pusimos nada más la palabra ejemplo. Yo puedo tener abiertas todas mis tareas y simplemente ir pasando de una a otra. Por ejemplo esta que es una imagen que se llama Catarina. Le damos clic y puedo estar manipulando en el escritorio cada uno de los programas sin ningún problema. Esto también se puede hacer obviamente en las siguientes versiones de Windows, como es el Vista, el 7 y el 8. Simplemente para bajarlas todas y tener disponible otra vez el escritorio, minimizamos en el botón indicado, que es este de la rita, el que indica minimizar. Le damos minimizar a cada una y otra vez volvemos a tenerlas en la barra de tareas minimizadas. Así es como normalmente se van a estar guardando todos nuestros trabajos en la barra de tareas. Voy a proceder a cerrarlas y a ver otras cosas más. Ahora, la barra de tareas también se puede manipular como muchas otras ventanas u objetos. Si yo quisiera hacerla más grande, por algún motivo la puedo arrastrar de la orilla y simplemente la suelto al tamaño que yo desee. Tiene un límite de ese tamaño, no se puede extender hacia toda la ventana. Pero ya es cuestión de si se necesita, se puede hacer. También hay otra cosa que se puede cambiar hacia alguno de los lados. Hay gente que a veces la acomoda de maneras poco usuales, como por ejemplo la tienen arriba. Y el comportamiento sigue siendo igual. Damos clic al botón inicio y nos sale el menú. Y las tareas nuevamente se siguen agrupando en la barra de tareas. Si, los trabajos se van a agrupar en la barra de tareas, no en la parte de abajo. Para que no se vayan a perder. Porque si la barra de tareas se mueve hacia arriba, los trabajos van a estar arriba. Se van a ir hacia esta parte. No importa, esta barra puede estar, como les digo, en cualquier lado. Se pueden hacer varias cosas con ellas. Vamos a ver que otra más podemos hacer. Por ejemplo, como les comentaba, hay personas que mueven esta barra de tareas hacia los lados. Y a veces la gente se pierde. O a veces en tu máquina viene alguien y te le mueve. Y a ti te molesta que andan haciendo eso. Entonces, lo que puedes hacer es, sobre la barra de tareas, das un clic al botón derecho. Aparece el menú de opciones. Y aquí donde dice bloquear la barra de tareas, se congela la barra. Ya no puedes moverla, ya no te permiten ni hacerla grande, ni moverla hacia los lados. Esta es una opción para protegerla, digamos. Hay otra opción que hay gente que también la usa. Es la siguiente. Sobre la barra de tareas, damos clic al botón derecho. Vamos a propiedades. Y luego aparece aquí, esta primera pestaña. Hay esta opción que dice ocultar automáticamente la barra de tareas. Esto significa, que cuando no tengamos el mouse sobre la barra de tareas, se va a ocultar automáticamente. Como ven, ya no está en ninguno de los lados de los bordes. Está aquí abajo. Es cuestión de que yo pase el mouse hacia abajo para que aparezca. Esto, muchas personas lo utilizan porque a veces están en su trabajo o están en la escuela y no pueden tener activo algún sistema de mensajería. Como los chats, ya sea de Facebook o de cualquier otro tipo. Porque cuando nosotros minimizamos estas páginas de chat, y aquí se encuentran parpadeando. Y si estamos bajo supervisión de algún jefe, nos pueden llamar la atención. Entonces, esta ya es estrategia de cada quien. De que lo guardan ahí, se queda minimizado. Y por lo menos tienes la ventaja de que no están viendo qué programas tienes tú abajo. Esta ya es opcional de cada quien que lo quiera usar. Pero es bueno que lo sepan por si desean practicarlo. Y ocultar la barra de tareas cuando les convenga. Simplemente vamos hacia abajo. Para volverla al estado normal, damos botón derecho. Propiedades. Desactivamos. Ocultar automáticamente la barra de tareas. Más a la derecha están los iconos del reloj, volumen y demás programas que se encuentran trabajando en segundo plano. Es decir, que están activos, pero como el sistema se encarga de trabajarlos, se quedan ahí y solo se nos avisa cuando requieran atención nuestra. Como es el caso del antivirus o mantenimiento del sistema. Para el siguiente ejemplo, estoy utilizando un Windows 7. Aplica también para Windows Vista y XP. Se trata de ver en la barra de tareas los iconos que están inactivos y ocultos. Y aquí mis iconos que están ocultos los puedo ver gracias a esta flecha que dice mostrar iconos ocultos. Le doy un clic y me aparece el antivirus, que es un programa que trabaja, como les mencionaba, en segundo plano. Ahí el antivirus está trabajando, pero como no ha encontrado alguna falla en el sistema por virus o por software malicioso, no me avisa nada. Pero ahí está listo de manera oculta para el momento en que lo necesite. Hay algunas otras actualizaciones que también se pueden venir a guardar aquí. Es cuestión de que estemos trabajando y el sistema nos va a mandar por aquí algún aviso. Y ya nosotros damos clic en esta parte y ya vemos que programa fue el que se agregó. Para entonces ahora sí hacer alguna acción de actualizar o decidir alguna opción que nos den. Bien, y en cuanto a lo de la barra de idioma, que es esta. Vemos aquí que dice Español México. Esto aplica más que nada para el idioma de escritura. Todos los dibujos que vemos alineados a la izquierda o regados por el escritorio se llaman iconos. Y representan programas o trabajos guardados en la computadora. Tienen su nombre propio y pertenecen a algún tipo de archivo. Se pueden hacer varias cosas con ellos, como moverlos de lugar, cambiarles nombre y mucho más. Bien, ahora vamos a ver otro comportamiento, pero de los iconos que se encuentran sobre el escritorio, no sobre la barra de tareas. Como les mencionaba, podemos mover los iconos hacia donde nosotros queramos. Simplemente los colocamos donde nosotros queramos. Esto en el Windows XP también se puede hacer al igual que en el Vista y en el 8. Vamos a ver algunas opciones que se pueden hacer con ellos. Yo tengo que posicionar el mouse sobre una parte del escritorio. Recuerden que tiene que ser sobre alguna parte de la imagen. Ya que si apunto en un icono, el menú me va a cambiar específicamente para ese icono. Vean aquí como las opciones son para este icono, pero yo lo que quiero es opciones generales para todo lo que hay en el escritorio. Si yo le doy clic al botón derecho del mouse, me va a aparecer un menú y ya me aparecen aquí la serie de opciones. Aquí por cuestión de experiencia ya sé que es en el menú ver y me da la opción de ver los iconos grandes, medianos o pequeños. Voy a dar clic en alguna de ellas, vamos a ver los grandes y ahora me los cambia. Ya lo que hace es darles un poco más de detalle porque ya los hizo más grandes. Si eso me estorba, los puedo hacer más pequeños y el cambio se aplica para todos. Voy a dejarlos como estaban, que eran medianos. En Windows XP no existen estas opciones de pequeños y grandes, solamente existen estas que son organizar iconos automáticamente, alinearlos a la cuadrícula, mostrar el escritorio o ordenarlos de manera alfabética. También se puede dar un orden por nombre, tamaño o tipo de archivo o fecha de modificación. Si damos clic en alguno de ellos, veamos como se organizan y se acomodan. También se puede desactivar la visión de todos estos iconos, con esta opción que dice mostrar iconos en el escritorio. Si yo la desactivo, van a desaparecer todos. Esto no significa que se hayan eliminado o que los programas no existan o se hayan desinstalado. Simplemente están ocultos. Esto ya es cuestión de que la persona quiera estar viendo siempre la imagen que tiene de fondo de papel tapiz, porque le gusta mucho o porque simplemente le gusta tener ordenada su mesa de trabajo. Si alguna vez lo llegan a ver así en alguna escuela o en algún trabajo y les parece extraño, pueden venir aquí a ver y mostrar iconos en el escritorio. Simplemente nos los va a traer de vuelta. Recuerden que podemos mover los iconos seleccionando varios, haciendo un cuadro y encerrándolos. Por ejemplo, doy un clic aquí para iniciar un cuadro, arrastro mi cuadro hacia un lado y luego hacia abajo. Todo lo que yo encierre lo voy a poder manipular. Los puedo mover o copiar o eliminar. Ya es cuestión de cómo lo quieran utilizar. Y estas fueron más opciones de los iconos que están sobre el escritorio. En videos posteriores vamos a ir manipulando más opciones hasta que gradualmente conozcamos ya por completo las funciones del escritorio. Bien, ahora vamos a proceder a hacer una carpeta con la finalidad de tener ahí organizados nuestros futuros trabajos, cualquier tipo de documento que vayamos haciendo. Vamos a hacer un archivo cualquiera, no importa lo que tenga, lo que le pongamos y nuestra carpeta. Nuestra carpeta es parecida a este icono. Como ven es un folder y se ve que adentro tiene varios documentos. Para hacer nuestra carpeta desde el escritorio vamos a dar clic al botón derecho. Recuerden que este nos trae el menú. En la palabra que dice nuevo van a aparecer a la derecha otras opciones. Nos paramos sobre esta palabra que dice nuevo y con cuidado nos movemos hasta la siguiente lista de opciones. Recuerden que hay que irse derechito. Si nos salimos podemos perder el menú. Hay un montón de opciones y de documentos que nos permiten hacer dependiendo de los programas que tengamos instalados. Pero uno que les va a aparecer forzosamente en Windows es documento de texto. Le damos clic a este documento. Aquí nos aparece el nuevo trabajo o documento. Dice nuevo documento de texto. Ese es el nombre por default que va a tener. Podemos quitar este nombre con la tecla suprimir del teclado. La presionamos y se quita el nombre. Ahora le ponemos cualquier nombre. Yo le voy a poner trabajo 1. Ya que le puse el nombre ahora doy un clic fuera del cuadro, del icono. En el escritorio y ya se quedó grabado este nombre. Ahora voy a hacer una carpeta para yo posteriormente guardar este y los futuros trabajos dentro de ella. Ahora en el mismo escritorio doy clic al botón derecho. Me vuelve a salir el menú de opciones. Otra vez en la palabra nuevo. Ahora la opción carpeta. Vamos clic. Me aparece como ven la carpeta. Dice nueva carpeta. Nuevamente le quito el nombre con suprimir. Y le pongo ahora mi nombre. Le doy un clic fuera del icono y ya tengo mi carpeta. Y esta carpeta ya la puedo poner donde yo quiera en el escritorio, en alguna esquina, cerca de los programas que más uso o donde yo quiera. El objetivo de tener mi carpeta obviamente es grabar o tener guardado y organizado todos mis trabajos. Cuando yo tengo un trabajo aquí en el escritorio, lo puedo echar en mi carpeta simplemente arrastrándolo. Voy a pasar mi trabajo que hice. Simplemente lo selecciono. Dejo presionado el botón izquierdo del mouse y lo arrastro hacia mi carpeta. Aquí lo suelto. Y ya lo puse dentro de mi carpeta. Es como si lo tuviera realmente en la vida real y lo pongo dentro del folder. Así de simple. Lo puedo llevar a otros trabajos. No importa. Esto lo estoy haciendo nada más como ejemplo. Ahora voy a abrir mi carpeta para que vean cómo es el contenido de esta pantalla y cómo me lo muestra. Le doy dos clics sobre la carpeta. Se abre. Esto es una ventana, este nuevo cuadro. Tiene varios elementos que voy a explicar en futuros videos. Normalmente del lado derecho está el contenido de toda mi carpeta. Como ven, yo pasé este que decía Mosilla Firefox y mi trabajo. Los dos los eché. Desde aquí, desde esta ventana, yo también puedo sacar cosas de mi carpeta o meterlas. Todo es cuestión de que cada quien decida cuál es el modo como va a trabajar, cuál le parece más atractivo o más fácil. Por lo pronto, lo importante era hacer la carpeta y que vieran que se podía meter el trabajo ahí adentro. Voy a salvar esta ventana para volver al escritorio. Y aquí voy a tener siempre mi carpeta. Cada vez que iba enciendo mi máquina, aquí va a estar mi carpeta. Mientras yo no la mueva, no tiene por qué andarse modificando nada. Si pierdo algún documento, también vamos a ver en algún futuro cómo rescatar esos documentos que perdimos porque no les pusimos nombre, les pusimos nombre mal. O simplemente creímos que los guardamos en algún lugar y resultó que no era así. Hay que poner mucha atención en aquello que vamos a ver en un futuro. Ahora vamos a ver varias imágenes de escritorios de Windows diferentes. Tenemos este ejemplo, es de un Windows Vista. Vean cómo desaparece la palabra inicio y queda un botón circular con el icono de Windows. Este es el botón de inicio. En este Windows, el menú de inicio y las ventanas comienzan a verse diferentes. Los íconos se ven un poco más modernos. En la parte derecha nos agregan una barra de gadgets. Estos son pequeños programas que nos pueden dar información interesante sobre varias cosas. Como ven, hay un reloj de manecillas, un calendario y un medidor del clima y temperatura del ambiente. También se pueden agregar una especie de post-its como los de las oficinas para poner notas o algún lector de noticias de internet para no ir hasta la página completa. Además de muchas cosas más. Esta opción se puede desactivar si no la queremos. Ahora en este ejemplo vemos unas pantallas de Windows 7. Las primeras se ven de un modo bastante normal o básico. Incluso se parecen al Windows Vista. Vemos cómo ahora en la barra de tareas aparecen iconos. Esto es porque se agrega un efecto de ventana en miniatura a cada uno. Es decir, que en lugar de que veamos el nombre del programa como en el XP, veremos su icono. Y si ponemos el mouse encima de alguno, veremos la ventana del programa en miniatura. Esto es muy llamativo y útil, porque no necesitas abrir toda la ventana para ver el avance de algún trabajo o programa. También se pueden agregar gadgets como en Windows Vista, además de otros efectos. Ahora voy a mostrar algunos cambios que se pueden hacer en Windows 7. Este efecto de transparencia en las ventanas lo vemos ahora en Windows 7 y es muy llamativo. También se pueden incluir temas de escritorio para hacerlo más personalizado. Hay personas que le incluyen tantas cosas que parecen que tenemos un tablero de auto o de avión en lugar de una computadora. Se pueden hacer muchos efectos con este sistema operativo, pero también se consumen más recursos de hardware. Ahora veamos un poco de Windows 8. En este sistema tenemos una pantalla de inicio con una serie de botones en mosaicos con los atajos más usados. Esta pantalla es deslizante como la de los teléfonos o tablets. También las ventanas ahora se cierran deslizándolas hacia abajo ya que no cuentan con un botón de cerrar. Esta es la pantalla del escritorio que como ven no tiene el botón de inicio con los menús de herramientas que conocíamos antes. Ahora si ponemos el mouse donde antes estaba el botón de inicio aparece una opción que nos manda a la pantalla de inicio con los mosaicos que vimos antes. Y toda la configuración se encuentra algo oculta en un menú que aparece del lado derecho junto con otras opciones. Y esas fueron algunas cosas bastante básicas de lo que viene siendo el escritorio de un sistema operativo Windows. Casi todo se puede hacer como vieron en varias versiones y si lo manejan desde una lo pueden manejar casi en cualquier otra. Eso sería todo por este video y nos vemos en el próximo.